Kim 90, 12 Ok en el calendario sagrado maya revolucionado que amorosamente nos acompaña día a día. Haz con toda tu devoción estas kines meditaciones diarias y después comparte. Primero tú, después lo demás en la conciencia y así podemos extender la luz por doquier. Cuento contigo para hacer que este mundo sea un espacio verdaderamente luminoso, amoroso, bello para todos nosotros. Muy bien, pues hoy tenemos un 12 Ok. 12 en la numerología maya significa la colectividad, todo este encuentro de los seres que nos acompañan. Puede ser la colectividad nuclear de una familia, pero puede ser la comunidad, colonia, lugar, ciudad y se va extendiendo hasta alcanzar la gran comunidad que sería la humanidad. Todos estos ámbitos abarca el 12. Entonces, hoy viene acompañado con el glifo maya Ok. Se traduce como perro y significa amor. El amor puro, el amor que se siente desde ese universo, empirio, sutil, espiritual y que va a nutrir tu alma de esa exquisita sensación. Ese es el amor, el amor que experimentas en tu interior. Es un glifo blanco asociado al elemento y podemos sentir como el amor es sutil, pero poderoso. Nos conecta con las esferas más elevadas de existencia, nos sublima, nos sublima, nos enaltece. Es ese aire que viene hacia nosotros y nos trae ese néctar bendito que se incorpora en todo tu ser y se vuelve en una experiencia de tu existencia. Pero una vez que te sientes esa nutrición interna, ese amor que fluye del espíritu hasta ti, entonces viene el 12 Ok. Incorpóralo, ese amor como un bien que le ofreces a los demás en forma de un espíritu solidario que va a irradiar ese amor para que los otros también se sientan divinamente acompañados, amorosamente protegidos, gracias a tu presencia. Te vuelves un canal vivo de ese amor sublime que encarnas y proyectas hacia tu comunidad, comenzando con tu familia o seres cercanos y extendiendo esa irradiación a un máximo bien, a través de tu espíritu empático, sensitivo, amoroso. Este es el 12 Ok, el amor que tú eres, que sea la puerta de entrada para integrarte armoniosamente con tu entorno, que el espíritu del amor sea parte de lo que tú eres para traer luz bien hacia todo tu circuito de seres que te acompañan para irradiar ese bien a la humanidad entera. Vamos a respirar profundo, el espíritu de la comunidad. Los demás seres están esperando por ti, esperando a que tú alcances este nivel de amor para que tú seas el bálsamo sanador, que tú traigas ese espíritu compasivo, misericordioso, que es el amor sublime, el amor del espíritu y que a través de esa compasión puedas traer bien al mundo, no solamente al humano, también al mundo de los animales, para que cese la violencia, es el mundo del amor que cuida, nutre y protege plantas, bosques, ríos, mares, porque el amor es tu motor, el amor que tú experimentas es lo que te hace ser y hacer actos nobles, caritativos, generosos, hermosos, que permitan al mundo entero tener un nuevo nivel de existencia. Imagínate que todos somos doce hoc, todos realizamos, o no todos, por lo menos una cierta cantidad. Qué hermosa sería la vida cuando todos nos estuviéramos comprometiendo unos con otros en la empatía, la solidaridad, la cooperación, desde un sentimiento de compasión, de respeto en el amor. ¡Maravilloso! Solo piénsalo, es el paraíso en la tierra. El amor, doce hoc, es cooperación, por lo tanto, hay que soltar todo tipo de egoísmo, de esto lo quiero para mi bien, esto lo quiero para mí. No, la belleza que yo experimento en esta unión mística espiritual con el amor divino, me impulsa, me mueve a ser comprensivo, a ser amoroso, a llevar esta conciencia al mundo entero. Respira, respira, y vamos a tomar el amor divino, respira a través de tu boca, dulce y suavemente, conecta con el amor más poderoso, el amor universal. Respira, y en la exhalación sientes que llega hasta ti, nutriendo tu ánimo, tu sensibilidad, tu corazón. Respira, que tu mente se eleve a los espacios de perfecto amor y que se derramen en la exhalación en ti. Respira, es un estado de gracia, donde el Espíritu Santo viene con su amor misericordioso a cubrirte, abrazarte, sanarte. Respira, y ese amor divino reconforta tu ser a tal punto que te sientes perfectamente nutrido, acompañado, cobijado. Respira, y en ese espíritu vamos a proyectarnos como seres sensibles, empáticos, con un espíritu noble, cooperativo. Respira, que genera actos misericordiosos, compasivos, amorosos, con todos los seres que lo rodean. Do seok, que el amor se expanda en la tierra. Respira, y de junto conmigo, que el amor se expanda en la tierra. Respira, que el amor se expanda en la tierra. Respira, siéntelo. Respira, con toda la fuerza de mi amor coopero con el mundo. Respira, con toda la fuerza de mi amor coopero con el mundo. Respira, con toda la fuerza de mi amor coopero con el mundo. Respira, recibo el amor del espíritu y lo proyecto en todas mis relaciones. Recibo el amor divino y lo proyecto en todas las relaciones Recibo el amor divino y lo proyecto en todas mis relaciones Para que este mundo sea un espacio sanado, bendecido Con la paz, la cooperación, la empatía Que nos sane a todos y que libere este mundo en el amor Que así sea, así es, hecho está Y en perfecto orden divino vamos a decir el mantra ancestral y sagrado maya Únete a la venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya A través de sus cursos en las aulas virtuales de HowSpirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales Y suscribiéndote al canal de Youtube de HowSpirit